Este es el programa número uno de la televisión humorística Chespirito Interpretando al Chapulín Colorado Al Doctor Chapatín Al Gordo y al Flaco A Chespirito A Chaparrón Bonaparte Con Florinda Mesa Rubén Aguirre Edgar Dibar Angelines Fernández Y Horacio Gómez Libreto y Dirección General Roberto Gómez Bolaño Aquí tiene Venga a verme la semana que entra Si todavía vive Si doctor Señorita Que pase el siguiente Yo voy a estar aquí adentro Si doctor El siguiente por favor ¿Me quieres dar su nombre por favor? Yo soy el Raja de Calambur Calambur ¿Dirección? Hidráulica No, que... ¿Que dónde vive usted? En la ciudad de Calambur Mire, ahí viene el Doctor Chapatín Ah, ahí viene Ya, ya A ver, permítame Señorita, está muy mal puesto ese vendaje El Doctor Chapatín no es un vendaje Es un turbante El señor es un Raja ¿Raja? Exactamente ¿Quién se le arrajo? Raja de Calambur Región de la India ¿De la India, María? Ay, no, doctor Chapatín La India es ese país muy grande que está en África Genosia ¡Ay, ya, 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 ya caigo, ya caigo Usted es de esas personas Que agarran una flauta Y entonces sale la culebrita de la canasta Y luego se acuestan en una cama así de puros clavos Exactamente Oiga, ¿y por qué se acuestan en los clavos? Pues porque salen más baratos que los tornillos Ah, ya entiendo Viene usted a que lo cure de los piquetes No, no, no De los piquetes Ni siquiera lo siento Inclusive yo podría darme un martillazo en una mano Sin sentir ningún dolor Todo es cuestión de concentrarme Y pensar No me va a doler No me va a doler No me va a doler Ah, bueno Pero así cualquiera lo puede hacer Cualquiera no ¿No? Hace falta tener un gran poder de concentración Como yo Como yo Señorita, el martillo No me la sé Pero el señorito lindo me sale muy bien Me estoy pidiendo que me preste el martillo El que usamos para los reflejos nerviosos O cualquier martillo Ah, pues aquí está Ah, pues eso Le voy a demostrar aquí al rajón Rajón ¿Al rajón? Que yo soy capaz De soportar el dolor Gracias a mi gran poder de concentración Claro, doctor Yo sé que usted ha llegado a concentrarse muchísimo Sí, pero hace falta concentrarse de la mente No de tamaño Le voy a demostrar nada más para que se le quite Mire No me va a doler 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 No me hiciste Todo el poder de concentración que está logrando uno se lo quita con... Perdón, no vuelvas a repetir No me va a doler, no me va a doler No me va a doler, no me va a doler No me va a... No me... Ya me dio cosa Si no está seguro será mejor que no lo intente, puede ser peligroso Me canso de intentarlo No me va a doler, no me va a doler No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler No me va a doler ¿Nomás a eso vino? ¿A burlarse de mis sentimientos? No señor En primer lugar yo soy incapaz de burlarme de un venerable anciano ¿Y si no aquí soy viejo? Bueno, no lo sé, pero... A mí me late que usted le enseñó a cantar las mañanitas al rey David Ahí está, ahí está ¿No que no le dolía? Señor mío, ¿por qué no estaba concentrado? Pero inténtelo otra vez No, ya, ¿para qué? Nada más quiero que me diga una cosa ¿Para qué vino acá? Si no le duele nada, ¿qué es lo que le voy a curar? Bueno, es que yo no vine a verlo como un paciente Vine a verlo para ofrecerle mis servicios de anestesista No hace falta, fíjese Yo soy la anestesista oficial del doctor Chapatín Sí, sí Solo que la anestesia que yo ofrezco es una anestesia especial El hipnotismo ¿Himnotismo? Ajá Yo puedo dormir a sus pacientes hipnotizándolos Si usted quiere hacer la prueba, puedo hipnotizarlo a usted ¿A mí? Ay, 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 no me hagas reír Hacemos la prueba A ver, ájala Es usted un genio del hipnotismo Bueno, tomando en cuenta que el paciente es tan viejo Viejo en el cerro Estaba haciendo el dormido nada más para ver qué cara ponía Vamos a intentarlo otra vez A ver, a ver Duerme 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 Los párpados se le cierran Sí La vista se nubla Sí Y pensamiento se aleja Sí Está usted dormido Bien cruciado ¿Qué me pasa? Estoy perdiendo mi poder de hipnotizador Yo antes podía hipnotizar a una persona con solamente hacerle así Ay, 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 mire ¿No le parece demasiado pretencioso suponer que puede dormir a una persona haciéndole así? No Esto no es tan fácil, ¿verdad? Espúchale, ¿por qué? Espúchale Señorita Señorita Señorita, le estoy hablando que... Ya sé qué fue lo que pasó Que a la que hipnotizó fue a ella Bueno, es que debo haber disparado con Chample Vamos a ver si obedece mis órdenes Señorita, levante un brazo Que levante un brazo Señorita Señorita, le están diciendo que levante un brazo Ya ya lo veo Ahora baje el brazo Que baje el brazo Señorita, que baje el brazo Usted fue Ay, 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 ay Ay, yo qué, yo qué, yo qué Usted fue quien la hipnotizó No, no, yo no Yo quiero, dame que me esculquen Yo quiero Es cuando le piso así No, pero yo nada más le dije Señorita, ¿verdad que no se puede hipnotizar Haciéndole así una persona? Ya me dio cosa A lo mejor yo puedo hipnotizar Díganos cuatro Buenas tardes Termino en un instante ¿Cómo se dice? Que termino en un instante ¿Qué? Que termino en un instante No Yo no le voy al Atlante Le voy a la América Y ya lo sabe Y ahora hermanita, por favor Atiende la orientación Termina aquí, por favor Ey ¿Le arreglo las uñas? ¿Qué? ¡Que si le arreglo las uñas! ¿Quién tiene pezuñas? Usted Gracias ¿Quiere una revista? No, gracias Yo no fumo Mejor sabe qué Presten una revista Y arréganme las uñas Extra, extra La chicharra, extra ¿La chicharra, güey? No ¿La chicharra, jefe? No 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 compra, eh ¿El que suma trece? ¿Un relojito barato? No ¿Le cuido el carro? No ¿Le cuido la chamaca? Oigan Usted se atreve a molestar A mi hermana Y lo pongo parejo ¿Es su hermana? Sí, señor Será su media hermana, ¿no? ¿Qué? Lárguese Lárguese Y lo saco a patadas ¿Usted cuánto, mamá? Yo solo Así me gusta que sean machos Digo, no, porque Hay otros que luego Luego van por los cuates De la palomilla, ¿no? Y se te juntan Y te agarran en mole Y tú puedes con dos Con tres Con cuatro Pero ya cinco Pues no, ¿verdad? No, no hay que meter Claro ¿Para usted y asa? ¡No! Le dije hace un momento Que se saliera O lo sacaba yo a patadas ¡Órale, papá! No, no, no Edgar, Edgar Cálmate ¿No te puedes comprometer? Mejor voy por el policía de la esquina Creo que tienes razón Voy por el policía de la esquina ¿Eh? ¿El policía? Nunca pensé que fueras capaz De hacerme una cosa así No, no, no Cálmate, Chespirito Lo que pasa es que Hace mucho tiempo Si ya no veo policía de la esquina Y además Pues es que No quería que se diera cuenta De que somos novios No vayan a ir con el chisme ¡Ay, no hay peligro! Este señor está más sordo Que una tapia Y a quién es más distraído Que un escritor de televisión ¿Han distraído yo un cerdo? ¡Ey! A ver, deja, a ver, deja ¿Cómo le doy bola? A ocho y media ¿No compra el que suma trece? ¿Qué? ¡Que si no compra el que suma trece! Pues claro, usted ya cuando crece A ver, deja, a ver, a distraído ¿Señor, bola? ¿Bola de qué? ¿Bola de mensos? Sí, gracias Oiga, joven ¿Eh? No me quiere dar grasa, por favor ¿Qué? ¡Grasa! Por nada No, no, no Dice que si no le das un trapazo Pues sale, vale ¿Qué? ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Qué? Ya Está bien, joven Lo perdono solo porque Sus palabras me han convencido Mira, amigo No conseguía el policía en la esquina Pero le advierto una cosa O se eslarga usted O yo mismo lo voy a sacar a parar No, 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 no El señor le pidió que le diera grasa ¿Que le diera grasa? Ay, no Por favor Y me corta a navaja Ah, y también quiero que me rasure Pero sin cantar Quiero echar una siestecita Y no quiero que nadie, nadie me moleste Ni oíra los cándalos Ni hablar El cliente siempre tiene de razón Con permiso No que no Presumida No que no No que no Era yo digno de tu amor Dijeron que sin cantar Se acabó no, oye Pero yo sí Pero además ya se está quedando dormido No importa Cállese Uhhh Miren nada más lo que este yo lo mato No, 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 ya te dije que no te comprometas Mejor ve con el policía de la esquina Sí, y esta vez no voy a regresar, si no, quítese ¿Qué tenés? Dale con el policía de la esquina, ¿qué quieres que me encierren? Pues no, bueno, pues a pesar de todo sería mejor a que mi hermano te diera una paliza Después de todo yo lo hago porque te quiero mucho ¿Me quieres mucho, mucho? Pues sí, mucho, mucho Pero mucho, mucho, mucho Claro, mucho, mucho, mucho Cosa bonita Oiga, Mauricio ¿No me vas a rasurar? Ah, sí, sí Oye ¿Eh? ¿No te importa que yo gane menos dinero que tú? Pues claro que no Contigo pan y cebolla Es lo que me gusta de ti Porque hay otros que luego luego tienen que se pongan un palazo y cosas así Además yo ni como mucho, ni nada Bueno, eso le hice, la tía Pues no Voy que hasta me aguante No, pues te he visto La tía hasta que pusiera No sé cuantas cosas, ¿eh? Estaba con un... ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué es esto? Ay, señores, ¿qué? Yo no... Este, no sé, no sé de... Ya cállese, acabo de todas maneras, no digo nada No me diga nada Voy por un policía Voy por un policía No entiendo, ¿qué pasó? Pues... Pues es que le pusiste grasa de zapatos en lugar de la crema de afeitar Chao Ahí está Ahí está, ¿qué? Ahí está la crema de afeitar que estaba buscando Ah, pues... Oga, ya púrele, pues ya llevo dos horas aquí esperando Sí, 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 señor, sí Oye ¿Eh? Y si de verdad falla al policía y me meten a la cárcel No importa Yo te voy a esperar hasta que salgas Sí ¿Y si me meten cadena perpetua o qué? En México no hay cadena perpetua Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? ¿Y de verdad me quedas mucho? Sí, mucho, mucho, mucho Yo a ti te quiero, estoy Sí, te quiero Gracias, muchas, muchas Papá Oye Y a todo esto, ¿cuándo nos vamos a casar? Bueno, pues... Yo creo que estaré en condiciones como ante unos 11 o 12 años ¿Dentro de unos 11 o 12 años? Así es como cumple su promesa de matrimonio ¿Cuál es el problema? No, pues... Pa' mí no hay ningún problema Pero el problema va a ser para ti cuando llegue con el policía de la esquina Y dale con el policía de la esquina Servido, señor El policía de la esquina hace cantear que ni se aparece por acá No, no lo van a encontrar ¿Encontró? Pero viene un poco de matarnos, ¿verdad? Deja ¿Cómo va? Otro huesito, eso, eso ¿Otro hueso más, ver, pude? Ay, ay, no ¿A dónde vas, mi vida? Pues abrir la puerta, que no oyes que están tocando Ah, no Sí, dígame Oiga, señor, estoy preguntando Señor, ¿se le ofrece algo? Oiga, señor, me estoy preguntando que qué se... ¡Señor, por favor! Perdón la molestia, pero es que vengo del manicomio Se nota Oiga, ¿no ha entrado un loco por aquí? Aparte de usted Oiga, 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 se está usted equivocando ¿Sabe? Yo soy médico Estoy buscando un loco muy peligroso que se escapó del manicomio ¿Un loco peligroso? Muy peligrosísimo Imagínese Estrambuló un perro con sus propias manos ¡Tranquil! No le vaya a hacer nada a Bermúdez, ¿eh? Pero eso no es todo También trató de matar al policía que quiso agarrarlo Oiga, ¿pero por qué lo están buscando por aquí? Porque la gente dice que lo vio trepar por las bardas de este vecindario ¿Por? Oye, tenemos que cerrar todas las ventanas y las puertas No se vayan a meter, ¿eh? Ahorita mejor, yo voy a cerrar todo Yo mientras tanto voy a seguir poniendo en sobreaviso a toda la gente de este vecindario No me traes Mucho cuidado Sí Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No cantabas, con mierda! ¿No te lastimas, qué? Claro que no lo hice intencionalmente Ya sabes que todos mis movimientos están fríamente calculados No es mal Pero qué bueno que llegaste, Chapulín Colorado ¿Sabías que un loco furioso se escapó del manicomio? ¿Del maniquí? ¡Coño! ¡Chample! Además, trató de matar a un policía y estrangular a un perro ¿A este perro? No, no, a otro perro Ay, Chapulín Colorado Ese loco furioso es un peligro para la humanidad No, y también para la perreridad Pero no te preocupes, aquí está el Chapulín Colorado ¡Síganme los buenos! Mira, primero que nada Debes aprender a conservar la sangre fría Sí Para que no te asustes controlando tus emociones como el Chapulín Colorado Sí ¿Qué es eso? ¿Una perrera? Sí, 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 una perrera, pero... ¿Pero qué es lo que está adentro? El perro de mi marido No le faltes al respeto Lo que está adentro es Bermúdez Un perro que es propiedad de mi marido Lo sospeché desde un principio Y ahí está la solución ¿Dónde? Usaremos al perro para seguir el rastro del furio locoso ¿Del qué? Del loco curioso ¡Ah! ¡Ah, sí! Chapulín Colorado, qué buena idea Eres lo máximo No contaban con mi astucia Toma, perdón No pasa nada ¿Seguro? Sí, sí Sí Nada de nubes ¿Cómo crees que me vas a ganar con ti? Lo sospeché desde un principio Es un perro de aguas, ¿verdad? ¿Y cómo supiste? Está agujerado Oye, pero... Esto no le sigue el rastro a nadie Mira nada, hermano Ay, Chapulín Colorado ¿Y entonces qué hacemos? Deja ver Lo único malo es que ¿Quién se va a atrever a acercarse Sabiéndote que está aquí el Chapulín Colorado? Hace falta estar loco para... ¡Ah! Mira, en vez de pegar esos gritos Que nada más descontrolan Deberías ayudarme... Sí, ya lo leí, buenas tardes Deberías ayudarme a... ¡Ah! ¡Eto el señor! ¡Hace el río! ¡Voy a hacer mucho el Chapulín! No te preocupes Yo te voy a demostrar De lo que es capaz el Chapulín Colorado ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Señorita, señorita, una magnífica noticia, ya pasó el teléfono. Afortunadamente, logramos capturar al loco y ya está en el maricón. ¿Y entonces ese quién es? ¡Ah! Este caballero es el policía quien el loco furioso trató de golpear. Lo sospeché desde un principio. ¡Chocolín colorado! ¡Ese no es el loco furioso! ¡Ya lo sé! Yo capturé al auténtico loco furioso y mira cómo lo dejé. ¡Mi amor! ¡No! ¡No contaban con tu piel! ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Gracias! 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 ¡Of course not! ¡Certainly not! ¡Ay! ¡Listo! ¿Me dolió? Sí, mucho. ¿De qué se ríe? De que la engañé. La muela que me dolía era una del otro lado. ¡Ay, qué señor tan bromista! Tenga mejor agabuches de agua. No, gracias. Prefiero uno de los míos. ¿Le sucede algo? Señor, ¿le sucede? No, lo que pasa es que le dio una de sus chiripiolcas. Pero ahorita lo arreglo. Oye, chaparrón. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso. Hay tantas cosas que andan de boca en boca. Por ejemplo, las flautas. Estás en lo cierto. Y a propósito de tractores, Lucas. Esta señorita dice que te puede curar el diente que tienes malo poniéndote una corona. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Me podría poner la de Inglaterra? No comprendí bien. ¿Usted lo que quiere es que lo atienda? Sí. Ah, bueno. Tome asiento, por favor. No, muchas gracias. Ya tomé uno en la mañana. No, no. Quiero decir que si tiene la voluntad de sentarse. Usted primero, por favor. No, no, no. Yo no. Yo lo... Tenga la amabilidad. Ah, sí. Creo que no me ha comprendido bien. Mire, aquí yo soy la dentista y el sillón es para los pacientes. Ah, entonces permítame. Le duele un diente. Oigan, ¿están tratando de burlarse de mí o qué? No, no. Nosotros sabemos perfectamente que esto es un consultorio dental y venimos a sacarle un diente. ¿Me permite? Oigan, oigan, oiganmelo. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer al cielo? Oye, Lucas. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. No hay de qué. Oye, Lucas. ¿Será verdad eso que cuentan que los dentistas pueden poner puentes dentro de la boca? ¿Estás en lo cierto, chaparrón? A Mauricio Garcés le pusieron el Golden Gate. ¡Dotor! 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 ¡Ay, doctor! ¡Qué bueno que me encuentro! Me duele mucho esta buena... Me hablan a usted, doctor. Sí, ya lo sabía, chaparrón. Ya no aguanto. Pásame las piensas. Sí. A ver, chaparrón. A ver si es cierto que estás aprendiendo el oficio. Tiene notas en las encías. ¡Dientes! Estás en lo cierto, chaparrón. Ahora fíjate a ver si puedes saber cuál es la muela picada. Ahí está, ahí está. ¿Es caries? No. Es capricornio. Pero de todas maneras hay que sacársela. Sí, pero... Lucas, ¿podrías dejar que ahora fuera yo quien se la saque? Bueno, está bien. Pero procura que no sangre mucho el paciente. Sí. Oiga, oiga... Perdón, ¿sabe? Yo creo que sería mejor que regresar otro día. No me está doliendo tanto. Oiga, oiga... Me juro que... ¿Qué tal? Muy mal, chaparrón. Muy mal. Se te olvidó un detalle muy importante. ¿Cuál? Ponerle anestesia. Estás en lo cierto. Pero qué tal si en vez de ponerle a Anastasia, le ponemos José Manuel. Puede ser. Pero de todas maneras hay que ponerle la inyección. Estás en lo cierto. Siempre se me olvida. Así no vas a aprender nunca el oficio, chaparrón. No tengo práctica. Sácale otra muela. Pero ahora sí ponle primero la inyección. Sí. No entra la aguja. ¿En dónde estás tratando de meterle la aguja? Pues en la muela. Por eso no entra, chaparrón. Primero hay que hacerle un agujero a la muela. Para que por ahí entre la aguja de la inyección. Mira, fíjate bien. Ahora sí. Rápido, antes de que se le pase el efecto. Sí, sí. Ahora, ¿qué tal? Pues ya está mejor, chaparrón. Pero todavía te falta estilo. Mira, fíjate cómo lo hago yo. Debes sujetarlo. Para que no se mueva. Y entonces, cuando lo tienes aquí, hay que ganar, pero para arriba. ¿Ves? Te fijaste. Sí, pero dicen que jalando para arriba le duele más al paciente. Claro, pero tú te cansas menos. Estás en lo cierto. ¿Me dejas intentar con otra a ver si ya me sale? Bueno. Me quedan pocas. ¿Ahora qué tal? Bueno, pues, vas mejorando. Está mejor que la anterior. Pero qué chiste. Sacaste una de las de adelante. Las difíciles son las de atrás. Es que no me animo. No pasa nada, chaparrón. Mira, fíjate bien. Bien. Hasta la de atrás. Ahora, ahora, pido otra, 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 ¿sí? Una, única. Bueno, pero que sea la última, porque a lo mejor el señor tiene algo importante que hacer esta mañana. Sí, sí. Y ahora, ¿qué tal? Ahora ya está mucho mejor, chaparrón. Se ve que estás aprendiendo. Pero ya nada más le queda una muela. Ah, la pido, la pido, la pido. Yo, yo, la pido. Lucas, tú, tú le has sacado muchas. Déjame una más a mí, ¿sí? Está bien. Pero por una condición. ¿Cuál? De que me digas cuál es la muela que le queda. La que tenía mal. Estás en los tiempos. Ah, ya entiendo. Viene usted a que lo cure de los piquetes, ¿no? No, no, no. Los piquetes ni siquiera lo siento. Inclusive yo podría darme un martillazo en una mano sin sentir ningún dolor. Todo es cuestión de concentrarme y pensar, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Ah, bueno, pero así cualquiera lo puede hacer. Cualquiera no. ¿No? Hace falta tener un gran poder de concentración. Como yo, como yo. Y señorita, el martillo. No me la sé, pero el suelito lindo me sale muy bien. Me estoy pidiendo que me peste el martillo, el que usamos para los reflejos nerviosos, o cualquier martillo. Ah, pues aquí está. Ah, pues eso. Le voy a demostrar aquí al rajón. Rajón. ¿Qué le va a decir al rajón? Que yo soy capaz de soportar el dolor gracias a mi gran poder de concentración. Claro, doctor. Yo sé que usted ha llegado a concentrarse muchísimo. Sí, pero hace falta concentrarse de la mente, no del tamaño. Le voy a demostrar nada más para que se me quite. Mire. No me va a doler. 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 No me... No me... ¿Quién sabe? Ay... ¿Me quieres dar su nombre, por favor? Yo soy el rajá de Calambur. Calambur. ¿Dirección? Hidráulica. No, que... ¿Que dónde vive usted? En la ciudad de Calambur. Ah. Mire, ahí viene el doctor Chapatino. Ah, ahí viene, claro. Ya. A ver, permítame. Señorita, está muy mal puesto ese vendaje. No, el doctor Chapatino es un vendaje, es un turbante. El señor es un rajá. ¿Rajá? Exactamente. ¿Quién se la rajó? Rajá de Calambur. Región de la India. ¿De la India, María? Ay, no, doctor Chapatino. La India es ese país muy grande que está en África. En Asia. Ah, ya, 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 ya caigo, ya caigo. Usted es de esas personas que agarran una flauta y entonces sale la culebrita de la canasta y luego se acuestan en una cama así de puros clavos. Exactamente. Oiga, ¿y por qué se acuestan en los clavos? Pues porque salen más baratos que los tornillos. Este es el programa número uno de la televisión humorística. A Chespirito. Interpretando al Chapulín Colorado. Al doctor Chapatín. Al gordo y al flaco. A Chespirito. A Chaparrón Bonaparte. Con Florinda Mesa. Rubén Aguirre. Edgar Dibar. Angelines Fernández. Y Horacio Gómez. Libreto y dirección general. Roberto Gómez Bolaño. Aquí tiene. Venga a verme la semana que entra, si todavía vive. Sí, sí, doctor. Señorita, que pase el siguiente. Yo voy a estar aquí adentro. Sí, doctor. El siguiente, por favor. ¿Nomás a eso vino? ¿A burlarse de mis sentimientos? No, señor. En primer lugar, yo soy incapaz de burlarme de un venerable anciano. Insinúa que soy viejo. Bueno, no lo sé, pero a mí me late que usted le enseñó a cantar las mañanitas al rey David. Ahí está. Ahí está. No que no le dolía. Señor mío, ¿por qué no estaba concentrado? Pero inténtelo otra vez. No, ya, ¿para qué? Nada más quiero que me diga una cosa. ¿Para qué vino acá? Si no le duele nada, ¿qué es lo que le voy a curar? Bueno, es que yo no vine a verlo como un paciente. Vine a verlo para ofrecerle mis servicios de anestesista. No hace falta, fíjese. Yo soy la anestesista oficial del doctor Chapatín. Sí, sí. Solo que la anestesia que yo ofrezco es una anestesia especial. El hipnotismo. ¿Hipnotismo? Ajá. Yo puedo dormir a sus pacientes hipnotizándolos. Si usted quiere hacer la prueba, puedo hipnotizarlo a usted. ¿A mí? Ay, 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 no me ha de reír. Hacemos la prueba. Véngame. Es que tenía miedo de pegarle a mi bolsita. Deténgame. Sí, doctor. ¿Y qué es lo que trae en la bolsita? ¿Qué les? ¿Qué les? ¿Qué les importa? A ver, sí, 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 bien. No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Ay, Dios mío. Véngase, oración, oración, fíjese. No me va a doler, 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 no me va a doler. Ay, 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 ay. No me hiciste. Todo el poder de concentración que está logrando uno se lo quita contra él. Ay, ay, ay. Perdón, doctor. No vuelvas a repetirse. No me va a doler, no me va a doler No me va a doler, no me va a doler No me va a... no me... Ya me dio cosa Si no está seguro será mejor que no lo intente Puede ser peligroso Me canso de intentarlo No me va a doler, no me va a doler No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler No me va a doler